Ahí está, por aquí hay una bonita en medio Miren las habitas que llevamos cortadas Vamos a cortar este botecito de habas Para cortarlas en un disco Ya se están pasando Si las dejamos ahí, no vamos a callar nada Aquí ando con fundidas Las escondidas Aquí ando con fundiditas Aquí ando con fundiditas Aquí ando con un trilladero Un trilladero Pijadero aquí Mira yo diciendo que estaban buenos Mira No te puedes arremar por aquí, por este lado Continúo con un trilladero Aquí ando con un trilladero Y para que les muestre todo este baleado que hay aquí, mira Mira muéstrame aquí, miren Aquí, miren, miren nomás como está aquí, miren, miren, toda esta la voy a cortar ahorita No se ven No se ven Miren Miren Miren, miren Miren, miren, miren Queba enjoyed Ahí está y ya, retira los guapas mira nomás, deja ver aquí son esos, aquí son tan buenos, mira me ando haciendo un trilladero me ando haciendo un trilladero aquí mira, fija, aquí tira no, por qué no mira nomás, mira se va de negro y le tira me ando haciendo un tumbadero que puedo poner aquí bueno, tira bien tiernita mira mira aquí, mira mira vamos a ver cómo está el bote con esas o más, mira pues ya con esas pacalalas ya con esas ya con esas ya con esas ya con esas que se construye aquí y nos vamos a prenderle al disco para pasarlo a las allí asaditas mira mira como ayer como ayer como ayer mira a ver, deja mejor yo las corte y tú grabale mire mire la señora va a cortar esas mire 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 vamos a ver vamos a ver aquí a ver si estas están tan buenas ya mire 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 de nopales, miren, aquí ya están unos buenos miren nomás miren, este sí ya bueno, ahí hay como unos cuatro buenos ya bueno déjenme corto este puñito que está aquí, miren cómo está aquí, miren miren nomás, miren qué vainerío hombre miren vamos a darles una cortadita y ya vámonos con estas tenemos miren, ahí está el botecita con estas tenemos para calarlas miren unos compañeros allá allá tengo el de ese ya miren miren la último que va a traer el disco y este el disco lo vamos a pasar Vamos a prender el alumbre A ver si prende Este es un pedacito de papel por ahí Vamos a prender el alumbre 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 Ahí va, mire. Ahora las vamos a dejar a favorito manso. Ahora es más, vamos a echarlas todas. Ahora le di una vez. 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 Ahí va. Lo de una vez. Le di una vez. Ahí con eso. Lo de una vez. Lo de una vez. Ahora le di una vez. Lo de 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 una vez.